Para mejorar la planificación, las bases de datos se dividen por áreas. Hasta el momento, las bases de datos de Cefil, más guardianes ambientales, suman más de 4.000 personas ya geolocalizadas. Como voy a mostrar algunas recreaciones para las zonas que pueden presentar un mayor riesgo de inundación, junto a las bases de datos e incluso los cuerpos de agua ubicados en los alrededores de la ciudad. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.